Bienvenidos, bienvenidos, este es el Estadio Olímpico Universitario, hoy en la fecha número seis, los Pumas de la Universidad enfrentan al Puebla de la Franja, los equipos ya están listos en la pista de Tartán, nos dará con detalle Rodrigo Cerorio, aquí el árbitro Guillermo Pacheco dice que empieza el partido y... ...de todo el mundo, Sebastián Dolmedo, el paraguayo, saliendo por el equipo de la Franja y empieza a apretar ya Pumas, da salida del equipo visitante, el servicio demasiado largo parecía para acabar y sin embargo, el rebote de Julio González implicaba cierto peligro, el balón está fuera, viene servicio lateral, rápidamente pueda, quiere sorprender, Guillermo Pacheco está deteniendo la jugada. No se sale tarde, y tampoco alcanzó a... ...y ya los servidores prácticamente recuperados, Cristian Tabó me dicen dos semanas más, un tema muscular, así que perdiendo piezas, ¿no?, en este casi, casi primer tercio del campeonato. Brian Aguro llegando desde atrás, acarreando la pelota sobre el líder de fondo, va a meter servicio, lo hace de esta manera, hasta el otro costado viene la pelota, siendo acomodada de Julio González, que hace la gran atajada, zambulléndose del lado derecho, estaba atrás de él también, uno de los defensores, listo por si el balón lo superaba, sin embargo, el Puebla, el Puebla empieza con una buena propuesta, Ruzo. Buenas tan silva, ¿no? Sí, Natalya lleva dos que salva, sí. No, increíble, porque aparte, muy buen posicionamiento, cierra ahí, por detrás del portero, termina salvando los Pumas. Le tiró la carrocería ahí de buen, compitiendo en el juego aéreo, es un tipo bastante intenso al momento de disputar ese tipo de balones divididos. Teniendo mejor iniciativa hasta el momento del Puebla que los Pumas en la posesión del esférico, veamos esta de Rodrigo López, que se va abierta sobre la portería de Iván Rodríguez, inicio de partido interesante. Vamos a ver otra vez a los Pumas, buen balón para Piero Quispe, dos que están cerrando al centro, la pelota que sirve largo y la barrida para mandarla hacia afuera. Ahora, el Puebla haciéndolo bien, Gastón Silva, el uruguayo, llegando con toda potencia, con toda su fuerza para mandar el balón a tiro de esquina. Pumas está empezando a equilibrar las cosas en el partido. Casi la mete Silva, al final lo hace bien, porque era complicado ese buen centro de Ergas, Ergas está activo ahí por izquierda, tiene buen golpeo de pelota, tira muy buenos centros, ahora hay que tener entendimiento con los compañeros. Entonces, me parece que Ergas puede sacar ventaja, si es que está forzando permanentemente ese uno contra uno, como lo hizo en la última selección. Tiro de esquina, Rospec.mx, apuestas deportivas y casino de línea, el servicio corto, luego a segundo palo, el centro que ya despeja como puede el Puebla Rodrigo López, está ahí intentando el cañonazo que sale silbando, no demasiado lejos me parece de la unión de poste y travesaño, la pelota se va a saque de porte. La vería, la vemos aquí de nueva ocasión, el rechace, pues como se pudo, alejar simplemente un poco la pelota y Rodrigo que se anima y puso a su recabeciar. El cobro, de esta manera, primer palo, la pelota desviada, no hay contrarremate, Memo Martínez estaba cerca a Diego de Buena, parece que es el hombre que barre para alejarla, ya había un silbatazo de Guillermo Pacheco señalando una infracción, pero Pumas, Pumas, sí está empezando a levantar mayor presión, Rodrigo. Sí, correcto, ¿no? Y la indicación de Gustavo es un técnico que le hierve la sangre, que habla mucho en el banquillo, que le grita mucho a sus jugadores, todo lo contrario con el turco, ¿no? Que lo veíamos mucho más mesurado, mucho más tranquilo en el banquillo. Nuevo servicio, buscando el Memote, buen cabezazo y la araña mandando hacia Tiro de Esquina. Peligro sobre el arco de la franja, qué bien la araña, vean ustedes de nueva cuenta, el servicio, el Memote que le gana a los defensores y qué buen manotazo para impostar la pelota. Pero mira, a un pie ahí saltando y poniendo hacia arriba, sí. Qué bárbaro, qué buen cabezazo. Hay que ponerlo a disputar ahí arriba. Algunas, la mayoría te las gana. Y eso que está solo en el área, ¿no? Van dos jugadores que sin aparecer, sin ser importante. Uy, qué error en la salida la araña. Sin embargo, aprovecha, me parece el otro error, porque la prueba pudo ser más abierta. Ahí quedó la gran promesa del primer gol de la tarde. Y de ese tío va a hablar. ...prolongado, que ya controla atrás el cuadro universitario y se la tira larga, 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 larga al Toto Salvio, que además, ahora que estuvo en conferencia de prensa, lanzó otro mensajita. Ahorita les digo cuál. ¿Más? Sí, y para él el más importante, estoy seguro, Salvio. Ya tocó el balón, viene el centro, por abajo, el remate y el gol. ¡Gol! ¡Gol que están anulando por fuera de lugar de Memote! Muy seguro de la marcación, Jorge Sánchez Espinosa, el árbitro asistente número uno. Vamos a checar la repetición, ahí les dice el árbitro Pacheco. Tranquilos todos, porque la vamos a checar, pero de entrada, Kikín, el gol está siendo anulado. Pero mientras sucede esto o no, yo les tengo que decir que esto es un gol por México. Gol por la educación que beneficia con cinco becas de excelencia académica a jóvenes universitarios. Bueno, pues vamos a esperar. Fuera de juego. La mejor jugada colectiva a los rivales, pero no es fácil. Y Puebla, mientras no tenga la pelota, va a sufrir mucho más el tema físico, porque correr atrás del balón no solamente te desgasta físicamente, también mentalmente. Buena recuperación de Pablo González, el balón que ya viene en el centro. El disparo que trata de ser colocado por parte de Fer Navarro. El balón sí pasa a ser caquiquín de la unión de los palos. Ahí lo termina midiendo Julio González, que con un salto simplemente asegura la... Hay en angulo, el ex Diablo Rojo del Toluca. Ahí observando precisamente a Carabajal. Ahí se ven para acá tantito, para que la podamos hacer. Ya la tiran atrás. A ver el servicio de De Buen. El balón que queda ahí libre todavía. El intento de remate. Julio, que son las casi seguras para él. Ahora estaba dejando el balón a la deriva. Todavía Gastón Silva, que se quedó allá adelante. Y esto que ya no funciona. No se hacen a tiempo, donde empiezas a aflojar las marcas. Donde las piernas ya no empiezan a darte como en los primeros minutos. Y es donde a mí me tocó sufrirlo. Es donde Pumas sacaba ventaja en otros tiempos. Toque de Charly Gutiérrez. Verde, creo, profundidad. Aunque vean aquí el servicio. La oportunidad del disparo y el gol. ¡Gol! Llegando y estrenándose. Gol, con Telcel tienes el fútbol en tus manos. Ya nos decía Rodrigo. Debut con los Pumas de Ali Ávila. Se termina quedando con ese balón. Gracias, dice por completo. Ali que se quita la salida de la araña a Rodríguez. Para mandar el balón al fondo. Aquí la jugada. Cómo viene el intento de retraso del balón. Y Ali con las pilas bien puestas en esto. Que es un gol por México. Gol por la educación que beneficia con cinco becas de excelencia académica. A jóvenes universitarios. Gracias a GNP Seguros. Fundación Televisa y TUDN. Venga, señores. Oye, te iba a decir. ¿Ves cómo le pesa las piernas y no llega el pase? Pero me parece que es el jugador que entró de cambio. Sí, sí, sí. El que se equivoca terriblemente. No da la pelota a su arquero sin ver. Sin ver. Invitaron a cualquier cantidad de niños. Y no saben qué talento hay en la perla. Pues un saludo para todos. Gracias, gracias. Tiene el toque para la oportunidad en segundo. Ali Ávila se quiere poner la de héroe. ¡Lo es! ¡Gol! ¡Gol! ¡Montense! ¡Tienes el fútbol en tus manos! El balón que le queda solo al libre espacio para recorrer cualquier cantidad de metros hacia el frente para el número 19, Ali Ávila, que la manda al fondo de la portería para que esto sea un gol por México. Gol por la educación que beneficia con cinco becas de excelencia académica. Algo le dijo. ¡Se baja! Pues es que ya van dos. Alguna mala palabra ahí en el reclamo. Brian Angulo con el árbitro Guillermo Pacheco. Después de sacarle la tarjeta roja, pues el árbitro ya no quiere tener mayor contacto con el jugador que está más que encendido. Y hay que calmarlo porque se puede ir incrementando el castigo con todo lo que diga. ¿Pero qué pasa? ¿Qué le pasa a Brian Angulo? No es un futbolista de reaccionar así, ¿eh? Me resulta extraño la reacción. No sé qué pasó, qué se dijeron o a quién está diciendo. Y además está en plena revisión el gol. Sí, sí, sí. ¿Qué le pasó? Perdió la cabeza a Brian. Sí. Por ahí ya te ibas al centro recreativo. Acá se va a ver que la vas a ver. Oye, que les tengo una noticia. ¿Cuál? No, no duden que la inauguración del Mundial 20-26 en el Estadio Azteca sea más o menos esa hora de mediodía, ¿eh? Con el horario europeo. Claro, claro. Aquí Leo Suárez que levanta la cabeza. Este manda buenos servicios siempre. Vean qué joya. Termina dejando Memote en el recorte. Memote. El tercero de los fútbol. El tercero de los fútbol. Gol por México. Gol por la educación que beneficia con cinco becas de excelencia académica a jóvenes universitarios. Gracias a GNP Seguros. Me calza entre ellos. Y muchos más. Es noticia, ¿no? Pues el árbitro, señoras y señores, Guillermo Pacheco indica que este partido ha terminado. Buena victoria de los Pumas en casa. Tres goles a cero sobre el Puebla. La Liga MX se vive en VIX. Disfruta de la emoción que generan los partidos del fútbol mexicano a través de nuestra plataforma. Recuerda, descarga el app de VIX y no pierdas detalle de la Liga MX. ¡Gracias!